Sí, muy buenas tardes, Nicolás, Alfonso, a los muchachos, a las cámaras, a UD, un saludo donde quiera que se encuentre. Gracias por permitirnos llegar a los hogares de Moca, el país y el mundo, a través de este tan visto programa Acceso Sin Límites. Sí, una nueva entrega del tapete, siempre con algunas pinceladas. Señores, quiero comenzar hoy diciendo que quiero felicitar al gobierno, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene anuncios en la televisión dominicana que está muy acorde con NJ Productora, que se ha preocupado mucho siempre por el problema de los accidentes. Últimamente ha habido unos informes que dicen que la primera causa de muerte de la República Dominicana son los accidentes. La primera causa de muerte. Y somos los segundos en el mundo en accidentes, que eso no es cualquier cosa. NJ Productora siempre ha estado afanando, como decimos en estos pueblos del Cibao, y hablando del problema del tránsito, que es lo que constituye esos accidentes. Qué bueno que el gobierno se haya puesto la pila y esté sensibilizando a las personas con unos anuncios muy emotivos para que la gente entienda lo peligroso que es andar sin tomar en cuenta las leyes de tránsito. Señores, la frontera se torna peligrosa. Ese problema de la sentencia del Tribunal Constitucional va a traer muchas cosas. Ahora no estamos cuestionando si está bien o está mal, pero sí. Creo que eso es parte. Cerraron el jueves, el viernes, cerraron el mercado. La parte haitiana no dejó pasar a los haitianos hacia esta parte. Y eso es muy peligroso. Primero, porque se pierden miles de millones de dólares. Que el mercado haitiano significa más de mil millones de dólares anuales para la República Dominicana. Y para ellos también lo importante que es ese mercado. Ojalá que no se exacerben los ánimos y que eso se aplaque y que no se estén tomando retaliaciones. Y que se le busque entendimiento a las cosas en las que no estamos de acuerdo. Señores, el papel de la mujer en las pinceladas del tapete. Quiero destacar algunas cosas. Últimamente las mujeres se han destacado. Porque siempre he hablado de que yo soy un feminista y creo que ha empezado un atriarcado en el mundo. Las mujeres con el tiempo más temprano van a dominar el mundo. Y es que ellas, como he dicho en otras ocasiones, son más responsables, son más honestas. Fruto de ello es que la FARC, el gobierno de Colombia, va a nombrar una mujer y va a quitar a la persona que era un varón para seguir mediando en una cosa tan importante como es la mediación entre la FARC y el gobierno de Colombia. Ahora, recientemente estuve viendo a Minú, que va a poner en circulación un libro de las cartas que le escribió su madre a su padre. Minerva, esa héroe dominicana inolvidable, que ahora estamos en noviembre, el 25 de noviembre, se celebra una fecha más de ese acontecimiento. Y ella decía, a una pregunta de un productor de televisión, le preguntaba, para que ustedes sepan que se puede ser honesto a un estado del lado que no debe estar. Le preguntaban, ¿tú crees que la patria, en qué lugar se encuentra la patria que soñaban tus padres en estos momentos? ¿Tú crees que está lejos o cerca de ser la patria soñada por tu papá y tu mamá? Y ella le dijo, muy lejos. Me da pena decir que la patria está muy lejos de conseguir lo que papá y mamá buscaban. Que era que la patria y los dominicanos todavía fuéramos mejores. Que estamos inmersos en un gobierno con mucha corrupción y mucha impunidad. Y habla, señores, una diputada del PLD. Eso se lo dejo para que ustedes lo analicen. Se puede ser honesto desde cualquier sitio que usted esté y no importa lo que usted esté desempeñando. Ella, a pesar de ser parte del gobierno y parte del Estado, está criticando y es una mujer. Por eso la menciono. O sea, el papel de la mujer en el mundo se va a seguir desarrollando todos los días. Y yo creo, como dije anteriormente, que ya va a comenzar un matriarcado. Ahora la revista Forbes dice que la cuarta persona más influyente del mundo es una mujer. Merkel, que está en Alemania, la primer ministra. Después de Putin en Rusia. El Papa y Obama, el presidente de los Estados Unidos. La más importante, la persona que tiene más influencia, que tiene más poder en el mundo, es una mujer. O sea que ya ustedes saben para dónde vamos. Y qué bueno. Enhorabuena. Señores, al 30 de octubre de este año se había ejecutado el 58% del presupuesto de educación. Lo menciono y traigo el dato porque yo he hablado aquí, en esta sección, que el presupuesto de educación va a ser imposible para el gobierno cumplir con ello. El 58% apenas nos falta dos meses del año para ejecutar. Y el 58%, quedan muchos millones. Vamos a ver lo que va a hacer el gobierno después para ese déficit que va a haber, para ver cómo lo soluciona. Mire, señores, el tema de hoy es un tema histórico y lo traigo a colación de un personaje que fue una persona que al final de cuentas usted va a ver que quizá traicionó a la patria, pero se mantuvo incólume hasta el último momento y buscó la muerte, gustoso, como lo dice él al final, por ser honesto y responsable. El personaje que yo traigo hoy, y es porque, como siempre he dicho, la sociedad está muy averiada y tenemos que fomentar los valores y los principios, es el general Juan Suero. Juan Suero fue llamado el Cid Negro. Era una persona de test muy morena y que fue general en la época de 1840, 1850, 1863, cuando la, más bien, cuando se habló de la restauración, con la independencia y la restauración dominicana. Fue un anexionista. Cuando hablo de anexionista, a pesar de que Juan Suero, apodado el Cid Negro, por su valor al frente de los campos de batalla, le pusieron el Cid Negro o el Cid Campeador, Juan Suero, que fue muy amigo de Luperón, que fue el héroe de la restauración dominicana, que era amigo de todos los generales que habían luchado de Mella, inclusive en el 56, en el 57, luchó para deponer el gobierno de Buenaventura Báez, que era un tirano, y luchó, y luchó en muchas luchas junto a los dominicanos contra los haitianos, en la opresión de 1822, 1844, se destacó en muchísimas batallas, luchó hasta el último momento y dio su sangre para liberar a la patria dominicana. Pero, ¿qué le pasó al general Juan Suero? Que en 1861, a la sazón presidente de la República Dominicana, Santana, Santana anexó la República Dominicana de España. Y le pasó que el Cid Negro, que era amigo de todos los patriotas, quedó del lado de Santana, porque precisamente estaba en Moca, comandando la plaza de armas de Moca, en 1861. Recordarán ustedes que el 2 de mayo de 1861, fue la gesta gloriosa de Moca, que se sublevó Cayetano Remosén, Antonio Pazica y otras personas, que se sublevó contra la anexión española, porque en el 61, como le dije, Santana anexa la República Dominicana de España. ¿Qué pasó? Que el general Juan Suero, que está en Moca, tuvo que luchar en contra de sus amigos, porque ese era su deber, porque él quedó del otro lado. Hasta tal punto que se disfrazó, dicen que se disfrazó de revolucionario, y entró a donde estaban José Contrera y Cayetano Remosén, y pudo disuadir eso hasta que lo hizo preso a todos. Y el general Santana, como es sabido por todos ustedes, llegó aquí a Moca, y fusiló a esa playa de hombres serios, y que eran amigos de la patria. O sea, el sin negro siguió estando del otro lado. Se fue a Puerto Plata, y estaba comandando Puerto Plata, cuando estalló el 16 de agosto de 1863, el grito de Capoteca, comandado por Gregorio Luperón, que era su amigo. Ya a Gregorio Luperón le había mandado varias cartas, diciéndole que él estaba del lado equivocado. ¿Qué te pasa? Una persona guerrilla como tú, y le había mandado muchas misivas. Pero él no le contestaba. Cuando el grito de Capotillo, entonces el sin negro, Juan Suero, que se encuentra comandando Puerto Plata, viene con otro general a Santiago, a empezar la plaza de Santiago. Pero cuando llegó era demasiado tarde. Los patriotas tenían a Santiago rodeado y tuvieron que dar marcha atrás y volverse a Puerto Plata. Allá Gregorio Luperón se fue con sus tropas y lo atacó, y lo atacó hasta que lo hizo embarcarse en una embarcación e irse a Santo Domingo al general Juan Suero. Los patriotas tenían una parte del país, mientras que ellos tenían una parte del país. Cuando va a guerra, a Santo Domingo, donde lo hacen comandante de armas, y en un reconocimiento, en un paseo de reconocimiento que andaba con la batalla, lo atacaron los patriotas que también estaban allá, y le dieron un tiro mortal. Juan Suero, el sin negro, muere más tarde de ese balazo que le dieron, hablando con sus tropas. Ya la restauración se venía ganada. Entonces, después, se dio a conocer una carta que le mandó Juan Suero, el sin negro, contestándole, antes de morir, meses antes de morir, a Gregorio Luperón. Le decía, mi querido general, mi corazón sufre con usted los cruentos sacrificios de la patria, pero un general de mi condición no puede traicionar jamás, y es por eso que busco gustoso la muerte en los campos de batalla. Por eso murió ese día. En el campo decimos pendejamente, porque él apenas estaba hablando con sus tropas, cuando un tiro certero lo puso herido de muerte y murió. Era que, a pesar de que para la historia Juan Suero era un traidor, porque traicionó a los patriotas, y para Meya y para Luperón era un traidor, se mantuvo incólume del lado que le tocó estar. Y fue honesto hasta las últimas consecuencias de sus actos. Yo digo que se puede ser honesto, aún siendo un traidor, desde cualquier posición en que usted se encuentre. El país necesita patriotas, y necesitamos personas que sean honestas para cambiar el rumbo que lleva esta sociedad de hoy en día. Muchas gracias y buenas tardes.